¿Quieres Robux gratis? Pues es tanta suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 Robux cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. Que para chavales estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy en The Ants Underground Kingdom. Eh, recompensa, recompensa. Dámela, dámela. Ole, ole. Pero bueno, bueno, espera, espera, que tengo magia, tengo magia. Tengo magia. Corre, 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 corre. Corre, corre. No lo voy a aprovechar 40 segundos. Ahora, 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 ahora. Vamos a aprovechar todo lo que pagamos, nuestra magia. Y ahora chavales, vengo a deciros los códigos del juego, ¿vale? ¿Cómo come? ¿Cómo come mi...? Volver a casa. Vender, vender. Corre, uno, dos. Oh, se me ha ido el poder, chavales. Se me ha ido la potencia. Bueno, no pasa nada. ¿A qué hemos venido? Por unos códigos, ¿no? Pues venga. Vamos al lío. Para canjear los códigos de este juego, tenemos que darle aquí a nuestra ruedecita favorita. Y aquí, chavales, donde tenemos que poner los códigos del juego, aquí abajo. Actualmente hay solo tres códigos activos. Vale, los demás códigos se han caducado todos. Los códigos activos son estos. Ants, héroes. Vale, que nos va a dar un efecto para nuestra hormiga. Toma ya, hormigas, flash. Y también tenemos estos dos códigos, chicos. Neriz KNP. Vale, que este código y el siguiente son los dos códigos nuevos que han salido. ¿Lo tenéis ya? Pues venga, vamos a canjearlo. Toma ya, hormigas, flash. Y el último código que ha sido publicado es este. L, C, Z, L, O, J, F, M. Vale, que nos va a dar también otra hormiga guapa. ¿Lo tenéis ya? Pues venga, vamos a canjearlo. ¡Olé ahí! Hormiga rosada. Oye, voy a ponerme la nueva hormiga, ¿no? A ver, estas hormigas son las buenas, mía. Fuerza, 30. Estas son las buenas, estas son las buenas, chicos. Se pueden tener cinco, ¿no? Sí, cinco mascotas. Ya está, preparado el equipo. Ahí lo tenemos. Mira, 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 mira. Hostia, qué guapa, ¿no? Mira cómo brilla, mira cómo brilla, chavales. Pidazo de mascotas. A ver. Madre mía, madre mía. ¡Oh, qué lujo, qué lujo, qué lujo! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, fruta? A ver qué tal esta. Bien, 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 bien. También voy, güey. Voy, güey, voy, güey. Voy a tope, chavales, voy a tope. A la carga completa. Vámonos a casa. Vamos a vender. ¡Olé, olé, olé! Oye, si me mejoro la... Vea, te voy a mejorarme un momentillo. Mi hormiguita. A ver qué me da con los 4200 estos. Voy a utilizarme un poquito de cada. Un poquito de cada, así. Bien, 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 bien. Me quedan 716. Y ya está. Bueno, ahí está. ¡Olé, olé! Oye, pues hemos mejorado un montón, ¿no? Hemos mejorado muchísimo. Bueno, chavales. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a dejar un par de viditos más por ahí. Echadlo en mis tecillos. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!